¿Estamos ya? Ya dicen las bibliotecas que es jueves 18 a las 18 horas hay una cita cogida para sentir ahí la ver el pergamino entonces aquí estaréis sobre las 6 menos cuarto, dicen, ¿no? más o menos y hay que anotarse y para anotarse que lo hagan en la biblioteca ¿que lo hagan en la biblioteca? ¿hoy? ¿hoy? ¿hoy también? creo para que pagaran la entrada del museo, ¿verdad? llamando por teléfono a la biblioteca vale, quien quiera pedir 30 plazas de las que quieras bueno, pues vamos con la presentación de Julio yo creo que todos ustedes aquí conocéis a Julio casi todos ¿no? es una posibilidad de la celda ¿eh? bueno, Julio es profesor de música en el laboratorio de Vigo primero fue maestro estudió en EGB o sea, profesorado en EGB ¿estuvo hace 40 años, me parece? sí y luego, pues, estudió bueno, en la carrera de historias, en la especialidad de musicología ha hecho varias publicaciones ha hecho varias publicaciones está haciendo una tesis doctoral sobre la creación e inclusión de la música popular de Aleja en el século XIX sé que ha escrito sobre algún músico reondelano como Caso San Pedro y es un hombre muy implicado en la escena y en su música hoy nos vamos a hablar sobre el pergamino Vindel que es una joya de mi Diego que nos ha llevado aquí, la verdad cinco o seis meses, ¿no? hasta el marco y bueno, pues, en San Pedro nos ha interesado de encontrarnos un poco el contenido de lo que es el pergamino y el recorrido que ha sucedido este pergamino, ¿no? y hoy está por muchos lugares, sin muchas manos y ahora están en Nueva York, en la biblioteca, ¿no? sí, en San Juan que no ha accedido durante los meses a este año entonces, bueno, pues, ¿veis? bueno, eh... íbamos dar inicio a esta charla o pregambiado Vindel música para Marquín Codas e íbolo a hacer escointando algo de música y nos escointar a primera cantiga eh... que de ahí no pergamino no pergamino de Vindel escribe esta cantiga segundo as fontes después veremos cales son esas fontes e precisamente Martín Codas de Martín Codas non sabemos máis que o que contenhen as cantigas es decir eh... o texto que está eh... que conforma estas estas cantigas eh... eh... de amigo eh... todo que temos de información de temas musicados eh... hay otros que eh... no que pensan que un hombre e incluso hay quien llevó un hombre a esta figura incluso a hombre e a mujer a mujer que canta e a este Martín Codas eh... que eso digamos que podríamos acoparnos con tres figuras, ¿no? que era a figura do probador a figura do sobrar o a figura do segredo eh... resumindo moito porque realmente eh... aparte de que compóñe esas músicas porque no século XIII eh... pois tampouco había moita xente que tibera conllecementos musicais ni que tibera conllecementos sobre esta música e deses poemas e vai se movendo, ¿no? de... 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 de vida en vida eh... cantando precisamente esas eh... cantigas que elabora de concursión o otro valor y despues tenemos un... a diferencia da... la primera cantiga eh... esta segunda cantiga eh... das cantigas e hai moitísimas grabaciónes eh... la... 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 esa... esa... recepción, ¿no? con esa... amiga, ¿no? con... que... con... digamos... con esa compañera que... que se quere... non... acerca... a... para... para... para.. para... percibir o... 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 Entramos en el siguiente bloque, que es la aparición de esta fonte, que es el pergaminio del século XXI. Hasta aquí no teníamos ninguna fonte con música de esa lírica trovadoresca profana en galego portugués. Aparece en 1914. El descubridor es Pedro Vindel. Era un antiguario, un libreiro de bello, que se dedicaba a comprar e vender libros. Este es el texto diferente. En la música tenemos dos tamaños de los signos musicales. Unos como más grandes son los 30 gramos y un como más grandes son los 30 gramos. Música 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 Es repartirnos, simplemente diciendo que este pergamero que tenemos aquí, segundo Yusceli Tabani, que es un investigador italiano de la lírica medieval, cree que este pergamero no sería original. no sería original esto es copia, este que tenemos aquí sería copia de original sería, segundo, una copia destinada a algún digamos, noble o algún personaje realmente digamos, vendacorte o eso, pues, segundo, de todas hasta ese repertorio citano, aquí ustedes los nombres de todos esos trovadores ocitanos, dos que se conservan melodías e o número e o número después es eterno son bastantes maestras que tenemos en Galicia no voy a explicar por qué porque no queda de un momento más bueno, aquí remata no sé si alguien tenga alguna pregunta o alguna cuestión el método hay también una parte como todo en la vida de casualidades especialmente en una asociación no hay un vigo, uno de los que se llama precesca pues, esto hay que rematar son catorce ya desde el siglo XIV fue el centenario hasta el interior lo descubrimiento lo acabo no queda de la misma la asociación esa, pues, estaba intentando hacer un monumento a castigas no vamos a la nicodas que se hay en vivo tratando tratando de diversos actos e no a los 15 unos miembros viaja a Nueva York e porque digamos se acorde con la asociación y decidir probar el sorde a ver si si había alguna posibilidad o sea fue que hay son declaraciones perdiz pero porque las santos se habían posibilidades porque no es la primera vez que se intenta o sea no es la primera vez que digamos exacto que no se le da la más atención que ahora en el sexo de un traiga porque no se le da de un mal y sin dentro ¿vale? ¿Qué pasa? La moza es que es muy potente económicamente no se ni necesita venderlo ni nada porque él compra y no vende nada bueno lo puedo ir un poquito en la artesan es que no quince vicio de la tarde pero con premios informe de la Universidad de Santiago para cambiar la lista como cantiga la moza está descrita así asociación que hicimos hoy por informes de especialistas es decir que cambiaran la asignatura porque no 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 eran de amor eran precisamente la digo que para para adaptándose adaptándose a agencia de la y no cobran nada simplemente o que sale lleno de o de adaptarse o señor que ven o señor vices que veo o perramino que ven aplicar los problemas que son responsables sobre todo si o seguro está totalmente explicado cuando ya tiene explicado bueno pues gracias